No, no hablemos, por favor. No quiero que entres así. ¿Así cómo? Humillada, ¿no? Pará, por favor, no quiero que Clarita te vea así. ¿Por qué no querés que se entere que su maestra me maltrató? ¿O no querés que se entere que no fuiste capaz de defenderme? Fue todo muy confuso. La verdad que fue todo. No fue confuso, era todo, boño. Fue clarísimo todo. Ayer me dijiste que ibas a hacer lo imposible para que estemos juntos, para que estemos bien, para recomponer la familia. ¿Y hoy qué? ¿Te quedás callado? Con tu ex amante, que me acusa de una monstruosidad. Yo sé que vos no fuiste, lo sé. ¿Y por qué no lo dijiste entonces? Dije que no era tu letra, lo dije, lo dije. ¿Vos te pensás que es suficiente con eso? ¿Que es un juego? No es un juego. ¿Qué estás jugando? Esto dista mucho de ser un juego. Lo que le pasó a Julia es muy grave, realmente es muy grave. ¿Y lo que a mí me pasó no es grave? Perdón, lo que a nosotros nos pasó hace unos días, eso no es grave. Y no te vi mover un dedo para encontrar al responsable. No podés decir eso. No podés decir eso. ¿Sabes por qué no lo hiciste? Porque te importa mucho más lo que le pasa a Julia que lo que me pueda pasar a mí. Incluso vos, mirá. Yo te prometí que iba a intentar recomponer lo nuestro. Lo voy a hacer. Ojalá pudiera creerte. Tome. No, no quiero nada. Tome lo, maestra, que está calentito. Aparte le puse un poco de jengibre, eso le va a ser bien. No, no quiero, no quiero, no quiero nada. Pero tome lo que le va a ser bien, no sé qué pasó. Fue ella, yo estoy segura, Rafael. Fue ella, fue ella. Y siempre fui muy respetuosa. Y no, y no la juzgué en ningún momento porque consideraba que ella vivió cosas horribles. Sí, bueno, sí. Pero no se justifica lo que hizo. No se justifica, Rafael. No, no, bueno, es verdad, quizás se le fue la mano en acusarla tan directamente, eso. Puede ser, puede ser. Fue ella. No, no fue ella. Sí, fue ella. ¿Qué otra persona va a querer que me vaya de la estancia? Fue ella, Rafael. ¿Usted no la vio que ella estaba tan sorprendida como nosotros? Ay, por favor, Rafael. ¿No te das cuenta que es ella la que quiere que me vaya de acá? No, lo sé. Eso lo sé, todos lo sabemos por eso. Es obvio que íbamos a pensar que fue ella, pero Laura es muy inteligente, usted no la conoce. Yo sí la conozco, es muy inteligente. Y no va a ser una chiquilinada de poner en un papelito algo tan... ¿Entiendes? No fue ella. Y entonces si no fue ella, ¿quién va a ser? A ver, decime, ¿quién va a ser? Mírame. ¿Victoria? Es lo primero que pensé. ¿Vos creés que fue Victoria la que me hizo? No sé si fue Victoria, es lo primero que pensé. Después es como la vi ayer, es capaz de cualquier cosa, Victoria. Es más, creo que nunca la conocía, Victoria. Pero Rafael, vos la defendías. Bueno, yo la defendía, pero bueno, nada. No, no puede ser Victoria. No, Victoria, si me dijiste que está internada, ¿cómo va a ser Victoria? Es imposible que ella me haya hecho esto. Cálmese, eso es lo que más me preocupa, que todo esto es muy raro, ella está internada. Es muy raro, no sé. No, fue Laura. Mirá, yo estoy segura que fue ella. Obvio que no tengo pruebas ahora. ¿Y qué va a ser entonces? Cuando las tenga, las voy a denunciar. Te juro que las voy a denunciar. No, no, no.